Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una vuelta, vamos a hacer una vuelta y le voy a pedir a cada uno de los que está participando acá, estoy harto de... Estoy harto de... A los Pepe, Silvian Campo y ustedes pueden practicar en su casa también. Estoy harto de... Cada uno va a decir de a uno, ¿eh? Vamos de a uno o vamos a dar dos o tres vueltas. Vamos a dar vueltas a las cuatro de la mañana acá. Estoy harto de una sola cosa. Harto de... Es que es muy incómodo lo que voy a decir. Muy como de... ¿Políticamente incorrecto? Políticamente incorrecto. Rápido porque damos la vuelta. Sí, bueno, lo que pasa es que hay que elaborarlo porque es incorrecto. Arranco, arranco. Empezá por ahí, dale, a ver si me salen de una manera que no me maten. Estoy harto de que se piense que la política de seguridad tiene que ver con la venganza y que permanentemente se nos muestre a las terriblemente dolorosas víctimas de la inseguridad. Madres de hijos muertos, hijos de padres muertos, hermanos, etcétera, asesinados al entrar el auto, etcétera, pero que se ponga la cámara en ellos para mostrar el dolor como si ellos pudieran construir la política de seguridad. No la podemos construir. Está harto de que... Yo estoy harto de que en realidad, después de estas discusiones, la gente piense que es imposible cambiar las cosas, cuando es bastante fácil cambiar las cosas. ¿Sí? Bastante fácil cambiar las cosas. Ah, no, no, no. Bastante fácil. Mirá, mirá, cuando la gobernadora Vidal tuvo que negociar y tiene que negociar, el aumento del gremio docente es el más importante pensando a futuro. ¿Cuál es el más importante de todos? El docente. El gremio docente. Les dijo, miren, yo tengo plata para aumentarles esto y les doy un compromiso, que no van a perder en relación al año pasado. Pero les dio un incentivo. Les dijo, todos ustedes tienen trabajo, pero yo quiero que ustedes ganen más y ustedes quieren ganar más. Yo les voy a dar la plata que ahorre a partir de bajar el ausentismo. Es un incentivo, se puede cambiar. Es decir, todos aquellos que dejen de faltar, ¿cuál es la justificación de que haya un ausentismo de 25%? Paga la plata. Tienen sueldo, estabilidad, tienen una profesión, una vocación y son importantes. ¿Cómo no se puede cambiar? Lo que les está diciendo es, van a ganar más si empiezan a venir más. ¿Está harto de qué, Omar? Yo estoy harto de vivir en un capitalismo totalmente injusto, donde la riqueza se concentra en unas pocas familias, y que un tercio de la humanidad viva con dos dólares por día. Y que ataquemos siempre las consecuencias y no las causas. Esas son las causas de los laburantes que están sin laburo, y entonces terminamos atacando al laburante, que para ser visible cuando se queda sin laburo, tiene que hacer esto. O cortar una avenida, o cortar una calle, porque si no, una cámara de esta de televisión no va. Por eso hablé de los vecinos de Arturo Zaguí. Quisiera saber quién llevó una cámara para esos vecinos que hace 21 días están sin luz y sin agua. ¿Estás harta de qué? Bueno, harta, por un lado, de las torpezas con las cuales no se está solucionando el tema del desempleo de toda la gente que se estuvo quedando sin empleo durante el último año, y también harta de que invisibilicemos un problema que tenemos los argentinos, que tiene que ver con que muchas veces es difícil encontrar gente, por ejemplo, vos necesitás, yo tuve que hacer una obra hace poco, y contraté gente, y le pagué más de lo que le pagaban en la obra de la que venían, pero 300 pesos más por día. Y las cuatro personas que contraté renunciaron. Y las llamé de nuevo, porque digo, capaz que quieren viático, y le pagué el almuerzo. Y no vinieron, y llamé a otras, y de tres renunció uno. Y yo digo, puta, acá también hay otro tema, además de las torpezas del gobierno, además de las políticas que benefician a los grandes grupos económicos. Lo digo, cada uno es uno y de dónde viene. Recién contaba Levina su experiencia, que viene de una familia empresaria. Yo tengo una familia trabajadora, que vivía, nací a 20 cuadras de la estación de Monte Grande, que queda a 40 kilómetros de la capital y laburo desde los 15 años. Trabajaba de cadete a los 15 años y estudiaba en la secundaria, después estudié en la facultad, y conozco todo el recorrido. O sea, yo entrevisté muchísimas, creo que a todas las personas en conflictos sociales en los 10 años que estuve haciendo móviles y en la calle, 98 hasta el 2009. A gente humilde, a gente piquetera, a gente mosconia, a gente tartagal. Y he encontrado muchísimos casos a donde jóvenes que tenían mi misma edad jamás habían ido a buscar un laburo, porque decían que era imposible que encuentren. Entonces también está muy instalada la cosa de que, mira, si el gobierno, que siempre se equivoca en este país el gobierno, si el Estado no te soluciona este tema, vos no podés hacer nada, así que no tenés ninguna otra arma. Y esto me parece que es algo que también tenemos que reconocer que nos está pasando. Nos está pasando esto también. Hay un poco de vagancia, sí. Yo no sé si llamarlo vagancia, pero yo te digo, objetivamente, yo, bueno, no voy a decir el nombre, pero a un chico no sabía porque era el asistente del albañil. Cuando me enteré que ganaba 400, lo llamé y le dije, yo a partir de mañana te quiero pagar 800, no podés ganar 400 por día por tu trabajo. No podés. O sea, trabajás muy bien, estás todo el día laburando. Te pago 800. Y no vino. No vino al otro día, ni al otro, ni al otro. Lo llamé de nuevo dos veces. Me dijo, señora, gracias por la oportunidad, mañana voy. Y no vino. Yo no entiendo por qué ese chico no vino. Es más, me gustaría juntarme a hablar con él, porque me parece que le hubiese servido ganar 4.000 pesos por semana. ¿Entendés? Es mucho plata. Y a mí me parece que... Es lo cual es su trabajo, ¿no? Claro, a mí me parece que lo vale y que, es más, capaz que le corresponderían 1.000 pesos por día porque es un trabajo de esfuerzo hacer una refacción de una casa o de albañil o de pintor. No es estar con la computadora, te cansás, el cuerpo, todo. No entiendo, hay que reconstruir esa cultura del laburo. Ahora, a mí, que sé lo que es que no ganar o no llegar hasta el fin de mes o lo que sea, y digo, bueno, yo hoy puedo pagarte esto, te quiero ayudar y quiero que me digas si te puedo ayudar de otra manera y te llevo, si tengo otra cosa, hacerte contactos. Y me pasó esto. No entiendo por qué me pasa. Porque la gente que yo conocí es trabajadora y yo la vi trabajar. Pero pasa. Por favor. Sí, estás alto que yo ni rápido. Yo coincido con María Julia que el asistencialismo convertido en política de Estado genera una destrucción de la cultura del trabajo hace mucho tiempo en la Argentina. En eso yo también, me parece, me anoto a lo que decía ella. Y estoy harto de la hipocresía. Estoy tremendamente harto de la hipocresía. De gente que hoy se indigna con la pobreza y antes decía, bueno, 5%, que hoy se indigna con la inseguridad y antes hablaba de sensación. Y hoy hay gente que está súper indignada con la corrupción y tiene un placar repleto de corruptos. Y ¿sabes de qué más estoy harto? Y te cierro. De que nadie se haga cargo de lo que dijo Pepito Cebrián. De que no nos sentamos interpelados nosotros como argentinos. Porque no hablaba de Macri, Cristina, Massa, Stolviser. Hablaba de todos como sociedad. Él estaba diciendo, estoy harto de los argentinos como institución, del sindicalismo, de los periodistas, de los jueces. Hablaba de todos los argentinos. Y nadie se hizo cargo. Se escucha todo, Felipe, sí. Estamos a la idea. Pero vos ya te hiciste. No, por eso, es un motivo, porque tengo muchísimos más. Estoy harto de los trolls, de Cambiemos, y estoy harto de la doble moral. Que antes se quejaban de las 48 horas sin tampones, que se acuerdan, ¿no? Que faltaron porque era una cuestión de tiempo, de que se había corrido el tiempo y que ahora faltan medicamentos muy importantes y parece que a nadie le importó y lo hablamos muy poco. Digo, me parece, en general, no lo digo acá, ¿eh? Digo, en Argentina faltan un montón de medicamentos y no se generó esa sensación de que es gravísimo lo que pasa, que hay medicamentos que faltan. Y faltaron tampones y estaban todas las mujeres saliendo corriendo por las calles desesperadas porque por dos días me iba a haber. ¿Cómo hablamos de media hora? Es que vos no sos mujer y no sabés lo que pasa. Por ahora, brava. No, yo estoy harto, básicamente, de que no se entienda de una vez por todas en este país que la única forma de movilidad social es tener educación de calidad, respeto por la ley, que en este país no tiene que venir de arriba hacia abajo, tiene que empezar también de abajo hacia arriba. Digo, me parece que también tiene que empezar desde nosotros, desde nuestros pequeños gestos, porque a partir de poder respetar la ley, de vivir todo bajo un marco de respeto por el otro, vamos a conseguir, me parece, por lo menos empujar a nuestras clases de dirigentes a pensar de otra forma. Por favor. Rápido. Estoy harto de que en un país con tanta comida, con tanto trabajo, con tantas oportunidades, haya gente que no coma. Y estoy harto de que se desaliente la participación y de la política, que es la única forma de controlar y que por unos políticos corruptos o por la corrupción se manche la política, que es la forma de participar y de controlar que las cosas se hagan bien. ¿De qué estás harto? Varias cosas. La falta de laburo y lo cotidiano de la droga. Uno ve en los barrios y cada día conoce una historia de un pibe que se muere o que se mete en toda esa porquería. Y la verdad que ve mucha complicidad policial, ve que donde se vende droga pasa a la hora el patrullero a levantar, de los transa, todo ese entramado que hay, que se lleva a los pibes porque no hay una alternativa más digna, de vida, ¿no? Por la falta de laburo, por la falta de educación, por la falta de un proyecto de vida. Y es un problema estructural porque detrás de eso se consolían bandas que son realmente toda una banda de miserables. ¿De qué estás harta, Mariana Arias? Estoy harta de la utilización de la pobreza para perpetuarse en el poder, para seguir ocupando lugares importantes y que me parece que esto es algo que sigue sucediendo hace muchísimos años. Que no es casual que haya una pobreza estructural, como decía... Pero aquí lo repito, no se escuchó al aire. ¿Qué gorila dijiste, no? Porque se escuchó... ¿Alguien dijo eso? Porque yo tengo todos los micrófonos, sale al aire todo lo que... ¿Quién dijo gorila? Sí. Todo lo que hablen sale al aire. Les digo que todos los micrófonos salen al aire. Está bien, no importa, que diga lo que quieras. No sé quién fue. Yo no fui, pero si querés te digo... No, yo no fui, pero si me mirás, yo lo pienso, pero no lo dije. No, no, no. Bueno. No, no, lo dije, yo no dije nada. Yo pienso que sos un hipócrita y no digo nada. Todo lo que quieras, yo lo pienso... Y también estoy harta de la hipocresía. De la hipocresía de muchos que se rasgan las vestiduras con cosas que soportaron durante 12 años y de las cuales no hablaron. Y ahora piensan que está todo mal después de un año de gobierno. ¿Barleta? Sí, yo estoy harto de los que solo piensan en qué estar harto. Y por otro, el contrario, creo y soy una persona optimista y confío en nuestro país, porque tenemos un país maravilloso. Porque tenemos muchas maestras que a pesar de no ganar lo que le corresponde, hacen muchos sacrificios. Porque tenemos muchos obreros que trabajan. Porque tenemos muchos políticos que son ejemplo y lo hemos tenido en la Argentina. Como también hay otros tantos de los cuales nos avergonzamos. Porque tenemos periodistas que son serios, que investigan y que hablan con datos de ciertos. Pero yo creo que si en lo que nos paramos es en generar el desánimo, la desesperanza, que utilizamos cualquier herramienta, la mentira, el relato, las frases hechas, y vivimos enredados en ese lodo, va a ser más difícil. Pero vamos a salir. Y el 10 de diciembre del 19, va a ser la primera vez que un presidente no perionista termine su mandato. No es poca cosa. Yo voy a ser incorrecta, pero yo creo que el hartazgo no es para las personas que tienen responsabilidades de ningún tipo. Si vos sos responsable de algo, no te podés hartar. El hartazgo es para Pepe Cibrián, es para los pibes que hoy, para la gente que hoy en la Villa 20 estaba hasta la cintura, para el que la pasa mal, para la vecina que tiene problemas para pagar la cuenta de la luz. Los que tenemos en algún lugar de la vida un nivel de responsabilidad, para mí hay que hartarse menos, indignarse menos, enojarse menos con el otro, chicanearse menos, bardearse menos. Y sobre todo reconocer que en la política también pasan cosas buenas. Yo te voy a decir, acá hay gente de otros partidos políticos a los cuales yo respeto profundamente. Y estoy en las antípodas. Fernando, por ejemplo, lo digo públicamente. Lo respeto. Y así con tantas otras personas del arco político. Porque respeto la política como una herramienta para transformar la realidad. Y creo que hay que hartarse menos, respetarse más, y tirar un poquito todos para adelante y trabajar, y poner un poco menos de pánico en la cosa. Estoy harto de políticos y sindicalistas que hablan en nombre de los más humildes y viven de ellos, y se llenan de guita y viven como reyes. Harto. Porque en realidad ellos necesitan que esa gente siga en esa situación para poder seguir teniendo poder seguir en la política. Necesitan que esas condiciones terribles en las que vive la gente se sigan manteniendo de algún modo. Y de hecho es lo que pasa. Ellos todo el tiempo hablaron a favor de ellos. Hay tipos que hace 35 años están en los sindicatos. 30 años. Y sigue todo igual. Y yo creo que sigue todo igual por ellos. Eso, de alguna manera, entonces, el resultado final de esa ecuación es que ellos necesitan que esa gente esté pasándola mal para poder seguir siendo quienes son. Políticos, sindicalistas, empresarios. Esa es la realidad. Señora. Yo estoy harta de que nos mientan y que aceptemos que nos mientan. Porque si estamos bien no nos importa. Yo estoy harta de que este maravilloso e increíble país, comparado con muchísimos países del mundo que tienen un 10% de todos los recursos que tengamos, que tenemos nosotros, no lo aprovechemos. Hace muchas generaciones que no lo aprovechemos. Estoy harta de que seamos tan egoístas y tan sectoriales, que nos peleemos, parecemos ave de rapiña. Cada sector quiere un pedacito y por eso este país lo desgarramos todo el tiempo. De eso estoy harta. ¿Te emocionaste? Sí, un poco sí. Porque cuando vos ves la pobreza estructural de países como África, por ejemplo, cuando vos ves países que no tienen nada, que no tienen recursos y que la gente no tiene casi destino, y vos ves este increíble país, yo siento una profunda vergonza. Porque no hay razones para que estén. No hay razones, ¿entendés? No hay razones para que haya un solo argentino pobre. No hay razones para que haya un solo argentino que no tenga educación. Somos un enorme país con muy poca gente. Tendríamos que vivir, pero increíblemente bien, todos de acuerdo a nuestras capacidades. Y no vivimos así porque somos terriblemente egoístas, porque yo pienso en mi bolsillito, él piensa en el de él, él piensa en el de... Y todo es así. Y entonces así estamos. Pablo. Yo estoy harto de vivir en un país donde me levanto y me acuesto bajo una rivalidad tipo vivir River Boca todos los días, que si no hay uno o dos escándalos de temas importantes y sensibles. Está en juego el laburo de la gente, la jubilación, no importa que se diga la verdad o la mentira. El tema es esa rivalidad. Yo vengo ahora de Uruguay y digo, ¿qué distinto que viven? No es tan distinto, porque hay otra educación, porque hay otras reglas, viven, conviven, hablan bien del pasado, se respetan, se juntan los expresidentes y está acá enfrente. Acá vivimos bajo el imperio de River Boca, la descalificación casi permanente. Estoy cansado de vivir en un país, harto de vivir en un país donde cumplir las reglas es casi de un pelotudo y transgredir es ser un capo y progresar y ser un vivo. Y el que cumple con todo, ¿viste? Tiene como un papel secundario, harto de todos los que hablan, de falta de laburo, hace cinco años que no se genera laburo, ninguno aporta, y acá viene mucho, una solución, es decir, el camino es este. Y la última de la cual estoy harto es de todos aquellos, y hay muchos en este país, que han tenido funciones públicas, que tienen un olor a corrupción, pero impresionante, y nos dan clase de moral a diario, desde los medios, desde las redes sociales, desde todos lados, y la verdad que tendrían que agradecer. Primero, están libres. Y segundo, llamarse silencio, porque muchas veces cuando uno se queda en silencio, por lo menos es más respetuoso. Yo creo que el hartazgo es con la falta del proyecto de país. O sea, todo lo que se resumió aquí es el hartazgo con la falta de proyecto de país que tenemos en la Argentina. El hartazgo es con la mezquindad de nuestra dirigencia política, empresaria, sindical. El hartazgo con que si tengo una buena idea para sacar este país adelante, pero esa buena idea la dice mi adversario político, no hago nada para apoyarla. El hartazgo es con que si hay un hecho repudiable vinculado o con una situación social, o de corrupción, o de derechos humanos, si la hacen los míos, la minimizo. Si la hacen los otros, la repudio. Ese es el hartazgo. El hartazgo de que la Argentina no pueda tener un destino común, que haya tres, cuatro, cinco temas en los que toda la dirigencia política y la sociedad nos podamos poner de acuerdo para salir adelante. Este nivel de mezquindad política que vivimos desde hace años en la Argentina hace inviable este país. La verdad que el hartazgo, creo yo, es con el país que nunca fue. El país que nunca fue. Yo creo que todo se resume en una sola palabra, que es la mentira. A nosotros como pueblo nos han mentido. Y fíjense la cantidad de pobres que tenemos, fíjense la cantidad de gente que el Estado ha mirado hacia otro lado. Obviamente que en la política hay gente con muy buenas intenciones. Obviamente que no todo es lo mismo. Ahora, el sistema, la verdad que ha dejado mucho que desear. Tenemos que barajar, quedar de nuevo y ver qué país. Por eso a mí me importan mucho los políticos jóvenes que vienen a mi programa, porque digo, bueno, en los próximos 10, 15 años van a estar en ellos las manos. Obviamente que los de carrera van a ir aportando lo suyo. Ahora, la renovación está en los de 30 y pico, en los de 40 y pico que vienen hoy. Vamos a ver qué país por lo menos le van a dejar a mis hijitas. Pero hasta el momento nos han mentido. Hay muchas cosas que están verdaderamente mal y con todo el dolor del mundo digo esto.